¡Gracias! ¡Gracias! Estamos listos para ir a gozar Los chicos miran, no pueden parar Pero esta reina solo quiere gozar Los chicos miran, no pueden parar Yo solo quiero bailar y bailar La gente alegre llegó a bailar Mi acolada Margarita sin más La gente alegre llegó a bailar Les mostraremos que es cosa Ya casi lista, ya estamos listos Ya estamos listos para ir a gozar Ahora les sepan lo que viene Ahora soy la chica exótica que querías Era una pequeña confundida y perdida Ahora mira estos ojazos Mis curvas 34D Esas piernas extralargas que me llevan hacia la cima Esa mini microcinturita Mi cabello de lonesa y comercial de L'Oreal Mis sexys labios y un atrás perfecto que solo puede voltear Ahora mira y sobre mira ese look Una vez sepas quién yo soy en verdad Ya casi lista, ya estamos listos Ya casi lista, ya estamos listos Para ir a gozar Para ir a gozar 5 Cazos 8 Gras 16 16 7 14 14 14 놀 15 15 15 15 20 16 16 20 16 Gracias por ver el video.